Hoy en Caja de Preguntas se viene una creadora de contenido carismática y la más quilombera de Ciudad del Este. Señoras y señores, con todos ustedes de la casa, Fabi Casco. Bienvenida a WebDía. Llegó el momento de la pregunta, Fabi. Esto es rapidito, ¿vos sabés luego? Claro. Esto es la casa. Tu primer video viral, ¿cuál fue? El de cocinar. El de cocinar los hombres versus las mujeres. Que las mujeres podemos hacer muchísimas cosas cocinando y los hombres están... Lo que pasa es que nosotros hacemos bien lo que hacemos. ¿Y ustedes hacen todas y varias cosas? No, claro que no. Jamás. Ah, que ya entran personajes. Ya me miró más. Ya me miró más. Mirá que tenés hinchada acá. Que no sé, no sé tanto si es tu hinchada o es mi hincha. ¿La persona más tranca que conociste este año? Clarita, Clarita. Clarita. Sí, sí, porque yo le digo Clarita Mora, a ver si... Maya se quedó dormida, no voy a poder. ¿Tranca a Fabio o Clarita? Sí, sí, también Natu. Natu, a Natu. A Natu le invitamos para hacer algo y nos dice... Nunca. Nunca puede. Nunca puede. Natu González, hacete cargo, por favor. Imagínate, preferiría la soledad. Si tuviera que definir tu 2023 en una película, sería... ¿Mi pobre angelito, el Grinch o duro de matar? Duro de matar. Duro de matar. No voy a decir por qué, pero... A dos besas y a dos cacheteas. Ahora sí viene lo chido. Lo que estábamos esperando esta pregunta. Yo y todos estaba esperando. El próximo programa de Caja de Preguntas, no podemos empezar ya con ese. Sí. Las opciones son cuatro. Pablo Azuaga, Rodrigo Ruiz, Enrique Varela y Renato Prono. ¿Por qué? ¿A quién es cacheteas? A Rodrigo. Pobrecito sea. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? El que más aguantas. Y oye, a mí también le voy a besar, ¿es por una cachetada o un beso? No, no, no. Dos besos, dos cachetadas. El cachete ya. Dos cachetadas. ¿Rodrigo, uno y el otro? Rodrigo. No, perana. Te quiere besar todo, pera. ¿A quién más le cacheteas? Sí, puede ser a Pablo. A Pablo. Una patada luego. Y bueno, el beso va para Enrique Varela, atento, atento. Que está con mucho levante después de la entrevista que tuvo acá con Sole. Remán Barinas ya. Y Renato Prono. Empieza con R. Con R. ¿Qué tiene Rodrigo que no tenga Renato Prono? ¿O qué tiene Renato? ¿O qué tiene Renato que no tenga Rodrigo? Eh, Rodrigo tiene todo. No, no me quiero gober sola de acá. Rodrigo dice que es más rápido, pero en moto. ¿En qué? Nada, pues competencia en nado con Renato va a perder. Moto al lado de la pileta, a fondo. Me conoce a ni entrar en moto. Fabi, ¿cómo te conquistó Rodrigo? Dios mío, no sé. No, no, voy a contar una vez. Bueno, cuando él me escribió, yo así. ¿Quién sos? Soy fulano, fulano, fulano. ¿Quién te dio mi número? Atenden a lo que me... Atenden a lo que me dice. Encontré tu número en mi celular. ¿Quién pico va a creer eso? Y de ahí ya lo... ¿Y después? Y bueno, dije, bueno. ¿Y pasaron cosas? No, después, nosotros... Y pasaron cosas. ¿No? Pasaron cosas. No, pero vos, o sea que él no me dejaba en paz en la facultad. Nos conocimos en la facultad. Y yo me iba a la cantina, él se iba junto a mí y yo le vi y decía... Oye, de un macuá, qué cara dura. ¿Te conquistó en cuánto tiempo? Después de cuatro años, por ejemplo. ¿Cuatro años? ¿En serio? ¿En cuánto te conquistó? ¿Cierto? ¿Cuánto hora? ¿No? En cuatro años. O sea, empezaron la facultad y al terminar de conquistó. Sí. Aplausos para esta pared. Es que me voy a decir todos. Así presentamos en caja de preguntas a Fabi Casco. ¡Vamos! Y no te olvides que con Raspala podés ganar hasta 100 millones de guaraníes. Es la lotería instantánea que más gente premia. Más de 7 mil millones de guaraníes. Así que ya sabes, compra en todos los locales de apostarla. Por 5 mil guaraníes podés ganar hasta 100 millones. ¡Gracias!